Los europeos en el América, Gustavo. Este ha sido el último después de Fidalgo, ¿no? Los anteriores, pues no les fue tanto. Si juega como habla, porque la verdad habla bien. Exageró un poquito en decir que el América le pelea de tú a tú a los mejores en España. A eso voy a ver. Ya yo, ya yo, ya yo. Dice Meré que el América compite de igual a igual en Alemania y en España. No, no creo. O sea, por supuesto hay dos, tres equipos en las dos ligas que son totalmente superiores, no nomás de la América, sino de cualquier equipo en Latinoamérica, ¿no? Pero el resto, yo me atrevo a asegurar que en plantel, en España o en Alemania, por lo menos hay 15 equipos con mejores planteles que América. Por lo menos. O sea, que estaría peleando en circunstancias normales contra los últimos cinco de la tabla. O sea, estaría peleando por permanecer en primera división. Yo aquí lo veo. Aparte del ritmo y el nivel, bueno, es otra cosa. Un poquito duro. En Alemania hay cuatro o cinco equipos que pelean arriba y los demás ahí andan todos parejos. En España ahora estamos parejos. Y no tienen mejores planteles. Esos equipos medianos de Alemania no tienen mejores planteles. Puede ser. Lamentablemente no hay un parámetro para medirlos, pero Guido Rodríguez. Si hay. Vete a la revista donde dicen los planteles y el valor. No, pero no podemos comparar el juego equipo contra equipo, lamentablemente. No, plantel dice. Lo que yo te decía, ¿Guido no fue figura en América? Sí. ¿No es figura en España? No. Sí, hoy sí. Claro. Y el seleccionado argentino. ¿Pizarro? Cuarto, quinto en la tabla. ¿Qué me dices de Pizarro? A Pizarro no le fue bien. ¿Qué me dices de Macías? Bueno, Macías se fue en el momento. Desde Chivas ya iba para abajo. No era figura ni en Chivas cuando se fue Yayo. ¿De qué me hablas? Bueno, eso me pregunto. Yo pienso que cualquier, creo que cualquier plantel de México. No sé, creo que minimizamos de más nuestra liga. Yo creo que tiene un poquito para que se acabe. A ver, a ver, a ver. Un poco para pelear con los mejores. ¿Qué pasa? Ha jugado México tres finales de Copa Libertadores. Sí. Contra equipos importantes como Boca Juniors. Y Boca Juniors le ha ganado al Real Madrid. Le ha ganado. Y nosotros competimos contra ellos y le hemos ganado. Sí. Entonces, ¿por qué no se puede competir a nivel? Yo digo que sí. No sabemos, no hay un parámetro. Yo digo que sí. Pero sí hay planteles fuertes en el fútbol mexicano. Que obviamente se hace una pretemporada y trabajan ahí. Claro que pueden competir. Bien, Fabián. México ha competido. Bien que defiendan nuestro fútbol. Pero sí. Tú sabes lo difícil que es jugar acá. Claro, ¿no? Oye, en Copa Libertadores, Ale, es muy difícil. El tema es que ahora, porque antes sí había mejores planteles. Este yo creo que es de los torneos. Bueno, vimos el torneo anterior. Uno de los más bajos de lo que ocurrió en la historia. Entonces, sí se ha abaratado un poquitito. Pero el señor Barriola tenía otros datos. Abaratado un poquitito, sí. Tenía otros datos. Se abarataba un poquitito el fútbol mexicano, hay que decirlo. Sí, bueno. Pero también fue la cierta temporada en España, en Inglaterra, en Alemania, por todos los factores que ya hemos... No creo. ¿Qué pasa si pierde el América en Torreón? Van a sonar las alarmas. Fuertes. Yo creo que va a haber un jalón de orejas importante. También la forma, cómo plantea el partido. Si va a ser más agresivo frente a un equipo que también no estaba viviendo un buen momento, el conjunto de Caixinha, el amigo de Gustavo. Pero América, si gana en Torreón, jugando a los Solari, porque no creo que vaya a cambiar, yo creo que es un bálsamo para todo lo que viene. Pero si pierde, jugando a los Solari, siendo superado, la verdad se viene complicado. Dos equipos. ¡Gracias!